Raúl Estramanzo, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted, amigo? Bueno, comenzaron las vacaciones. Comenzaron las vacaciones, sí. Fui a inflar las gomas porque te dije que hay que... Sí, me dio mal para mí comenzaron las vacaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vamos a hablar de asuntos personales. Sí, sí, usted me dice, no comenzaron bien para mí. Si yo no le pregunto, soy un descortés. Ayer fui a Capitán Bermúdez. ¿Qué pasó en Bermúdez? Rompí una cubierta, una neurisma, se me dice en una cubierta, porque pasa lo siguiente. Yo no conozco las calles de Capitán Bermúdez, pero la anterior a la que va a la EP, a ver si señor intendente o la gente de la dirección de tránsito se ubica, la anterior es mano hacia el oeste. Sí, señor. Y lógicamente no hay semáforo ahí. No hay semáforo. Hay semáforo en donde... En la calle Florida. En la calle Florida. Perfecto, muy bien. ¿Qué pasa? El auto detenido acá, el tránsito que nosotros íbamos, nos abrimos para pasarlo por la derecha. Sí. Pero en la derecha hay un pozo. Oh, sí, está el refugio ahí. No sé qué había, pero yo salté por todo. Lo mal que iba atado, mira. Lo hemos agarrado. Sí, te parece que te hubo ahí. No puede ser, señor mío, yo te digo una cosa. No puede ser que se dobla a la izquierda sin semáforo en una calle. Es verdad. ¿Eh? De sentido contrario. Todos nos tiramos media cuadra antes para girar hacia la salida. Y me encuentro en la calle Estrada, entre Ríos y Santa Cruz, de la mano izquierda... ¿En Bayorrea? Sí. ¿Entre Ríos no puede ser? No, Corrientes y Santa Cruz, un auto puesto perpendicularmente a la puerta de calle, porque no tiene portón, del lado izquierdo, en donde la vereda no tiene 5 metros 50, o sea que el auto estaba pegado a la pared. Ahí, claro. Bueno, yo se los voy a contar, porque acá estamos en familia. Yo bajé, dije, pero ¿será posible por la comodidad de uno que incomoda a todos los demás? A mí no, porque yo bajé. Total, soy joven. Está en estado usted para el saltito de la vereda. Lógico, sí, muchos más. Muy bien. Y voy y veo que tenía el timbre en la puerta. Entonces voy, le toco el timbre y sí, como rinraje hice, ¿no? Ah, pero yo era que usted le iba a decir, está mal estacionada, mire señor, está mal estacionada. Para, compañero, no me pinche el globo, no me pinche el globo. Bueno, voy, cambio la llave esa, venía con la llave en el bolsillo, y antes de llegar hay un gimnasio, ahora nuevo, lo han cambiado, estaba en la calle San Martín antes, ahora en la calle Estrada, y sale una señorita, sale una señorita que es no vidente, que en una oportunidad también, yo la crucé en la calle San Martín, la ley le ayude a cruzar, porque ella pide que le ayude. Bueno, veo que se va acercando, pero estaba el auto allá adelante, entonces me apuro. ¿Para? Porque iba a chocarlo, si no. Claro, me apuro y le digo, señorita, yo la crucé en una oportunidad, pero ahora no vamos a cruzar, pero va a tener un inconveniente que hay un auto, espere que yo la voy a acompañar. Ay, bueno, gracias señor. Viste, andaba con el bastón blanco. Entonces, ella toma el colectivo en la calle Estrada y Corrientes. Y Corrientes. Entonces, ella se quedó agarradita del poste donde marca la línea de colectivo. Y yo voy y le tocó timbre. Ahí ya, enojado. Y salió, señor, señora, escúcheme, fíjese lo que tuve que hacer, tuve que ayudarle a la señorita a bajar la calle. Ahí está, mirá, mirá. Esa es una señora que oportunamente pasaba. Porque ahora pasé, cuando venía para acá, todavía está. Todavía está el auto ahí. Todavía está el auto. ¿Y cuál fue la respuesta que te dio? Ay, me metió la pata. ¿Por qué? Porque me dijo, anoche vine y lo puse ahí. ¿Por inseguridad? Sí, por razones de seguridad. Y le digo, pero no puede, no debe ponerlo ahí. Porque imagínese, usted tiene que estacionarlo. Sí, pero por razones de seguridad, esto y lo otro. Pero, bueno, pero, y, vio que por una, la comodidad de una persona incomoda a todos los demás. Hemos hablado en esto acá, que no nos interesa, ponemos el auto, lo dejamos. Bueno, en la subida a los discapacitados, sobre todo en las esquinas. Bueno. Y me dice, no, porque cuando vine anoche se descompuso y no arrancó más. Bueno, pero eso es un problema suyo, señora. Y le digo así, con todo respeto, con toda humildad del mundo, pero sáquelo. Claro. Hágalo empujar a él, porque fíjese el caso este. Claro. Todavía está el auto ahí. Todavía está el auto ahí. Ay, ay, ay. ¿Qué más? Cuando tiene la mayor adherencia al piso, o sea, al pavimento de un vehículo. Cuando es más bajo. No. Cuando tiene la mayor adherencia. Adherencia al suelo, la forma de la ura. Es espeso. No bajar la adherencia. No, bueno, pero eso es por fuerza centrífuga. Ah. Es otra cosa. Y centrípeta, que son dos cosas distintas. Bueno. Bien. La mayor adherencia la tiene, ¿cuándo? Cuando está parado. Sí. Le explico por esto, porque la otra vez un señor me paró y me preguntó, ¿por qué no explica de nuevo eso? Vamos a explicárselo. Cuando está parado tiene 9,8. ¿Qué 9,8? Es la atracción de la tierra. ¿No es cierto? Por centímetro. Sí. Bueno. ¿Cuándo tiene la mayor adherencia en movimiento? Sí. Cuando va en velocidad constante, cuando va en velocidad progresante, o sea, hace el rrrrm. Ahí es cuando más de ahí está. Cuando la rueda, sin patinar. Sin patinar. Patinando, no. No. Sin patinar la rueda en el piso, cuando va en la aceleración. Ajá. ¿Cuándo? Vamos a poner que tenga 10 puntos cuando está parado. Ajá. Ocho, cuando va en velocidad aumentante en forma rectilínea. Ajá. Derecho. Sí. Cuando pierde, va perdiendo la adherencia, cuando va en velocidad constante en forma rectilínea. Ajá. Ahí. Ahí constante. Y recto, ahí pierde adherencia. De 8 a 6. Ajá. Y se viene a 2. La adherencia, cuando entra en su periodo de desaceleración. Cuando usted levante el pie del acelerador. Ajá. Por eso, las curvas. Sí. Se deben tomar con una marcha inmediata inferior. Inmediata inferior. Acelerando prácticamente cuando ya está doblando. Para que se agarre el auto. Ajá. ¿Comprendido? Ajá. Muy bien. Fija. Fija el rebaje. Sí, sí. El rebaje lo va a hacer anterior. 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 Lo va a hacer antes. Claro. Pero nunca un auto se toma, por ejemplo, en punto muerto. No. O apretando el embriague. No, no, no. No. Siempre con una marcha de potencia. O sea, segunda o tercera según las velocidades, según el ángulo de giro que tenga. Muy bien. ¿Qué más? ¿Le puedo hacer una pregunta personal? Sí, venga. Venga. Y cuando se me, me, vengo en auto, yo tengo un auto que por ahí va a gas y se me apaga y se me, se me pone firme el volante, no me deja doblar cuando se apaga el auto. Y cuando se apaga porque tiene dirección asistida, o sea que está trabajando una bomba que le ayuda a la dirección, claro, a gas o no a gas. O no a gas. O no a gas. O el gas, cuando vos estás, hace mucho frío por ahí, venís y se te para el auto y lo quiero doblar y... Discúlpenme, discúlpenme. El gas es para la cocina. Ay, bueno. Usted tiene plata. No, ¿qué plata tengo? Una población de privilegio. Mirá, vos, hoy llamado telefónico, llamado telefónico diciendo que eran dos dandias acá. Sí, la apariencia, la apariencia en gas. Cuando tenga la de ustedes también me voy a poner corbata. Bueno. El gas no. El gas no, porque el gas es muy seco. Sí. Entonces, después cuando vos tenés que reparar el auto, la guía de válvula, hay que ver un motor que anda a gas cuando se desarma, sufren la guía de válvula, los asientos de válvula, porque trabajan una temperatura terrible. Y vos te das cuenta cuando salís en verano a la ruta, que todos los que tengan el auto a gas o que lo hagan andar con gas, salgan de noche, que es más fresco. Ajá. De ahí están todos con el capó levantado echando humo y se queme, se sopla la junta de tapa de cilindro. Sí, pero yo lo hago por necesidad, tramazo. Por favor, el bañero acá nos paga la nasta común, no existe más la nasta común. No le quiero hacer más. El televidente dice que es la calle 25 de mayo, la anterior a la Florida, esa que dobla para la EPE, es 25 de mayo. Ahí no se permite, hay que poner un cartel que no se permita doblar a la izquierda. Ajá. O si no, voy a hablar sin estar en el lugar, esa calle tendría que ser esa cuadra doble mano, si quiere que salga, pero no para doblar a la izquierda ahí. Más preguntas, esto calle Belgrano, te ubicas la del banco, la del banco Credicop, calle Belgrano, en Barrio Centro. Ah, no, no, en Capitán Bermúdez, entonces, en Capitán Bermúdez. ¿Qué pasó? ¿Esto es Flavio Bermúdez, no? Sí. Ah, Bermúdez, y no creo que esté tan calle Belgrano, no conocés Belgrano. No, no conozco ninguna calle. No, no, en Bermúdez no. Conozco la de Presidente Perón, porque ahí doblo después del banco. Claro, no, no, por eso no la podemos formular, porque él tendría que, bueno. No, pero que deje la propuesta que... Exactamente. Sobre calle Belgrano, que es mano única al sur para entrar en Bermúdez, por esa arteria se complica. Bueno, lo vas a estudiar para el próximo martes, ¿eh? Perfecto. Gracias, Raúl, querido. Chao, querido. Hasta luego. Raúl, gracias. Contestándolo a las primeras, mirá cómo suena el teléfono. Gracias a esta gente por dejarme entrar a su casa, ¿eh? Muy bien. El año que viene, concejal, ¿eh? El año que viene, concejal. 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 Atento que Belgrano es interurbana, me dicen acá, ¿eh? Desde Capitán Bermúdez, ¿eh? Que es interurbana. Bueno, ahí está, ahí le mandamos todo esto para que lo estudie y después el martes que viene lo contesta acá, estramazo como siempre. Escuchen, ven el informativo este, ¿eh? ¿Por qué te crees? ¿Por qué ganamos 500 mil pesos? No diga que va a venir, no, no diga nada. Al mes, acá, en esta empresa. Pausa, la última y volvemos con más noticias, más información aquí en Canal 2.